Alejandro y Laura, Herburo primero, juegan a tirar dos dados. Si la suma es par, gana Alejandro. Y si es impar, gana Laura. ¿Cuál es la probabilidad que gane cada uno de los dos? Si lo hago en forma de árbol, me va a quedar un infierno porque va a tener un montón de ramas. Entonces, uno así, y además donde tengo que sumar las caras de los dados, es más hacerlo con una tabla. Esto se llama tabla de doble entrada. En una pongo lo que sale en un dado. Y en la otra pongo lo que sale en el otro dado. Y como me dice que eligen según la suma, lo que hago en cada celda es suma. Uno más uno, dos. Uno más dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Dos más uno, tres. Cuatro, seis, siete, ocho. Tres más uno, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho y nueve. Cuatro más uno, cinco. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cinco más uno, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y seis más uno, siete, ocho, diez, once y doce. Entonces, ¿cuántos casos posibles hay? Voy a calcular la probabilidad que sea par al sumar las dos dadas. ¿Cuántos casos posibles hay? Sí, pero no tiene que contar tanto. No, yo digo casos posibles. ¿Cuántas combinaciones posibles hay al tirar dos dados? Treinta y seis. Y favorables hay que contarlos, los que sean pares. Y hay que contarlos. No hay otra. Esto sería dieciozo. Entonces, la probabilidad que gane tú es un medio. Y la probabilidad que gane Laura es lo mismo. Dieciozo de treinta y seis, un medio. Entonces, es un juego justo. Podrías jugar los dos. No he hecho ninguno de estos. No se lo impone. Me han puesto alguno.